Hola, soy Stefan de Placebo y estáis viendo Heineken.es Es difícil para nosotros de tener un perspectivo, pero yo creo que hacemos discos en reacción al disco anterior. Entonces, para nosotros el disco Mads era muy oscuro. Y las temas, las letras, fue como una banda con mucho dolor. Entonces ese disco Battle for the Sun llena más color, más esperanza y más optimismo. Creo que en Battle for the Sun hemos empujado los lados de Placebo un poco más adelante. Por ejemplo, los elementos pop son más pop. Los elementos de un tema como himno, más como un himno. Más épicos. Sí, más épicos. Y también los temas con mucha guitarra, hay más guitarras todavía en ese disco. Sí, solo hay un tema lento en Battle for the Sun. Pero es curioso porque has dicho que es un poco de las raíces de Placebo, el sonido. Porque el primer tema, Kitty Letter, compusimos yo y Brian hace 15 años. Me suena. Entonces hay como una referencia del principio también de Placebo. Y sí es curioso que algunos temas tienen su vida propia. Entonces hay canciones que compusimos en 5 minutos y algunas que llevan como 15 años. Pero también es como un renacimiento de Placebo también con ese disco porque es un poco vuelta a ese origen. Bueno, sí, porque es también curioso porque nuestra nueva batería tiene 22 años. Y yo tenía 22 años con el primer disco de Placebo. Bueno, es que el core de la banda es yo y Brian. Y nunca hemos pensado en dejar o quitar la banda. Pero no ha podido continuar con aquellas tres personas en el fin de la gira de Mids. Entonces hemos tomado unas tres acciones para... Bueno, por ejemplo, ahora yo toco casi todas las guitarras en el disco. Más que, bueno, al principio fue solo el bajo. Y también en ese disco hay uno de los temas que yo he escrito. Así cambian, ha cambiado mucho como la gente piensa del valor de la música. Sí, sí. Y también que tenemos que mover con el tiempo. Que ahora la música grabada... No quiero decirlo, pero yo creo que tiene un poco menos valor. La valor que hace como 10 años por la casa de internet. Pero también sabemos que la gente quiere. Bueno, ahora tenemos más... Bueno, en el radio ponen el primer single muchas veces ahora en todos los Estados Unidos. Entonces, hasta ahora con este disco va mucho mejor que todos los anteriores. Entonces, vamos a ver. No, yo creo que el sonido más sorprendente es el sonido de los instrumentos de viento. El trompeta, el saxofón y todo eso. Es que también cuerdas. Queríamos poner sonidos que no tienen un lugar especial. Bueno, un lugar en la historia de la música. Más, un poco estrecho. Por ejemplo, las cuerdas y instrumentos de viento... Sí, están en desuso. Sí, pero es más timeless. Sí, atemporal. Entonces, eso fue el sonido más interesante que muchos sonidos electrónicos. Sí, ahora más que... Es muy diferente. Sí. ¿Por qué esa relación se publicó? No sé. Es que también no hemos decidido qué es placebo, el sonido del placebo. Es que tenemos un lado muy pop, pero un lado un poco más experimental. Un lado muy indie. Un lado muy cañera. Un lado muy rock. Pero también... Kings of Medicine, un tema en este disco que suena mucho a los Beatles, por ejemplo. Bueno, los instrumentos de viento. Sí, la melodía, ¿no? Entonces, es como... Es una mezcla... Un gran mezcla. Un gran mezcla.